Cuestiones que son para todos, la inflación es para todos, la falta de salud, la falta de educación, me venía contando Daniel que acá está golpeando fuerte, lo mal que está funcionando el PAMI, a nosotros también nos pasa en el conurbano, pero a veces en las ciudades más chicas el impacto es mayor, porque son todos amigos, porque se reúnen, porque se juntan, se cruzan en el almacén, y entonces el impacto social es mucho más grande, nosotros creemos que hay que empezar a trabajar con esas cosas, la salud, la educación, la seguridad, no solamente con grandes títulos o títulos rebombantes, ni con medidas de alto impacto o efectistas en el corto plazo, sino que hay que empezar a trabajar en el largo plazo, dejar la política del como si, como digo yo, del como si me importara la salud, como si me importara la seguridad, como si me importara la educación, y empezar a trabajar en serio. Empezar a trabajar quiere decir sentarse con un equipo que tenga experiencia, con un equipo que haya pasado por la administración del Estado, nosotros creemos que el Estado es fundamental, es el regulador de los vínculos y las relaciones sociales, entonces no queremos ni un Estado omnipresente, ni un Estado que avasalle, ni un Estado omnipotente, pero tampoco este Estado mínimo, insensible, que deja a las reglas del mercado la vida de nuestros vecinos, creemos en un Estado que le facilite a quienes no pueden, que ayude a los que más pueden, y que entre todos vayamos poniendo el mismo nivel para que después sí tenga que ver con las capacidades de cada uno. Ahora, si seguimos teniendo una Argentina tan desigual, tan equitativa, es difícil que si no nos desarrollamos todos por igual, el país se desarrolle, y si el país no se desarrolla, esto es el huevo y la gallina, ¿no? Si no se desarrolla la gente, no se desarrolla el país, y entonces nuestra comunidad no se puede desarrollar. Esto es lo que nosotros planteamos, un país más en serio, más armado, con gente que sepa, con gente que tenga ganas, y además que tenga mucho compromiso. Compromiso significa muchas horas trabajando por el bien de los demás, no por el bien propio, nosotros no tenemos ni empresarios amigos, ni cuentas offshore, ni a nadie, ni hoteles, ni nada. Lo que tenemos es nuestro trabajo, lo poco que pudimos ganar desde nuestro humilde trabajo, y el resto es dedicarnos a los demás. La política es eso, es dedicación hacia lo colectivo, hacia el otro. Y en Argentina, últimamente, se sientan en una mesa a, entre comillas, dialogar o a generar este falso diálogo, pensando más en qué se van a llevar de esa mesa que en qué van a ceder para llegar a acuerdos. Nosotros creemos de verdad en el diálogo, profundamente creemos en el diálogo, pero en este diálogo, fructífero, donde llegamos a un acuerdo, lo sostenemos y todos ponemos lo mejor para que sea lo mejor para la mayoría. ¡Gracias!